¿Qué tal chicos? Nos encontramos el día de hoy ya en la sesión número 20 y abordaremos el tema 6.4.5 el cual hace referencia al tema mapa y como quizá alguno de ustedes estén pensando en este momento efectivamente este tema hace referencia a las funciones muy similares como las de Google Maps ¿Por qué? Porque MobileCube nos permite a nosotros poder integrar un mapa dentro de nuestra aplicación con funciones específicas. Por ejemplo, si nosotros queremos ubicar un lugar, vamos a suponer que nuestra aplicación es de una cafetería, queremos ubicar dónde se encuentra esta cafetería. ¿Para qué? Para que de esa manera los usuarios que tengan la aplicación puedan encontrar el establecimiento. Lo que hacemos es trazar una pequeña ruta en la cual se verifica dónde está el establecimiento y qué puntos importantes se encuentran cerca para que sea fácil poder encontrarlo. Ahora, al igual que Google Maps nos permite poder trazar una ruta para llegar a ese lugar. Hago referencia a lo siguiente. Vamos a suponer que ustedes desean ir a este establecimiento, pero se encuentran un poco lejos. Entonces, ya ubicado el lugar, seleccionan la ruta que a ustedes les convenga. Pues la aplicación les da más de una. Les da una ruta, por ejemplo, si es que van a llegar a este lugar caminando, si van a ir a pie, les traza la ruta más rápida. Pero también les da la opción de seleccionar una ruta en la cual vas en automóvil y en esta ocasión, bueno, te indica la ruta más rápida, pero también te da otras opciones en tiempo real. Esto dependiendo de, vamos a suponer que en el trayecto hay algún accidente y entonces ya no puedes pasar por donde era la ruta original. Lo que hace es actualizarla y te indica ahora hacia dónde tienes que dirigirte. Es por eso que la aplicación de mapas es bastante útil para la creación de las apps móviles. A continuación voy a poner unas pequeñas imágenes en las cuales les voy a ir mostrando y les voy a ir explicando de forma un poco más detallada en qué consiste esta herramienta de edición. Cuando nosotros ingresamos a MobbingCube y nos vamos al apartado de edición, podemos encontrar la siguiente interfaz. Aquí nosotros podemos ver del lado izquierdo el mapa tal cual como se muestra y del lado derecho lo que podemos editar. Podemos editar la dirección de lugar, agregar un nombre y también acercar o alejar la vista a nuestro mapa. Estas funciones son muy similares a las que nosotros encontramos en cualquier aplicación que nos permita buscar mapas. Ahora bien, dentro de MobbingCube cuando nosotros nos vamos a los elementos también podemos agregar imágenes y texto dentro de una dirección. Vamos a suponer que ustedes quieren ubicar un lugar en específico. Una vez ubicado toman una fotografía y pueden subirla para que otros usuarios puedan visualizarla y pueden poner texto con referencias como por ejemplo cuál fue su experiencia en ese lugar. Esto lo pueden agregar desde la ventana desde la ventana de edición. Otra ventaja que tiene MobbingCube es que nos permite poder agregar rutas de manera local y guardarlas como se muestra en la imagen. Es así como trabajamos con mapas dentro de esta aplicación. Bien, ahora les explicaré en qué consiste la actividad para esta sesión. En su hoja ustedes van a dibujar un pequeño mapa en el cual ubiquen un establecimiento y un punto de referencia en el que ustedes vamos a suponer que se encuentran y van a tener que trazar cuál sería la ruta para llegar del punto en el que ustedes se encuentran a el punto en el que se encuentra el establecimiento que están mencionando. Recuerden que cualquier duda o cualquier sugerencia pueden dejarla en la sección de comentarios, mandarla a Aula24horas o bien a través del correo makerclubtv arroba gmail punto com. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!